La captura de 16 agentes de la policía implicados en bandas delincuenciales que operaban en el norte de Cali sorprendió a muchos de los habitantes de este sector. Una investigación de seis meses realizada por integrantes de contrainteligencia de la institución fue suficiente para comprobar que los uniformados pertenecían a dos organizaciones dedicadas al fleteo y al hurto de residencias. Miembros que se equivocaron de camino, que por decirlo de alguna manera, traicionaron el presupuesto institucional. La investigación permitió establecer que algunos de los patrulleros capturados participaban en los robos mientras que otros ignoraban las llamadas de los ciudadanos víctimas de estos delitos para facilitar los hechos delincuenciales. Delincuentes dedicados a afectar la propiedad de las personas. Estamos hablando de hurtos a personas, hurtos a residencias, hurtos a establecimientos de comercio. Para algunos ciudadanos este escándalo constituye un fuerte golpe a la confianza que tienen los caleños en esta institución. Uno apela a ellos creyendo que tiene confianza en esto. Y resulta que ellos lo traicionan aún antes entregándose a los bandidos. El director de la policía no descartó nuevas capturas en la capital vallecaucana. Cuéstenos lo que nos cueste, duélanos lo que nos duele. Vamos a seguir luchando de manera ejemplar. La abogada Ana Milena Gómez, quien adelanta varios procesos judiciales contra la policía, afirmó que se requieren medidas para recuperar la imagen de la institución. Esto siempre genera también un riesgo para la misma comunidad porque no nos lo estamos inventando. Existen policías que pertenecen a bandas delincuenciales. La captura de estos 16 agentes constituye un importante avance en la lucha contra la corrupción al interior de la policía, pero al tiempo es un duro golpe a la confianza de la ciudad en esta institución. Gracias.